Bienvenidos al nuevo mundo Donde el hombre y la mujer Son completamente solteros Google Equisito Flow Yo quiero saber donde están los solteros Y las solteras esta noche Manito arriba las mujeres solteras Yo quiero saber donde están los solteros Y las solteras esta noche 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 Ay, pónmelo y que te la voy pa' El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza yセlla El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza yセlla Omalea sin falar, omate en la noche samba Omalea sin falar, omate en la noche samba Omalea sin falar, omate en la noche samba ¡Suscríbete al canal! 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 Esta mujer es un tesón, está tapinando la cara, ella fica alucinada El nombre de ella es Mayara, no es de burguera no El nombre de ella es Mayara, no es de burguera no El nombre de ella es Mayara, no es de burguera no El nombre de ella es Mayara, no es de burguera no El nombre de ella es Mayara, no es de burguera no El nombre de ella es Mayara, no es de burguera no El nombre de ella es Mayara, no es de burguera no El nombre de ella es Mayara, no es de burguera no El nombre de ella es Mayara, no es de burguera no